Gracias a Dios nosotros hemos estado muy contentos, excepto por el calorón que está haciendo, porque lamentablemente no nos hemos podido traer nuestro aire, nuestro mini split. Pues nos cobran por quitarlo, por instalarlo, nos falta la instalación aquí de la luz, meter unos cables especiales, pero pues ya poco a poquito. Entonces les muestro aquí cómo está, así está todavía el desorden, ahora que llegue el pelón pues para que me ayude a mover unas cosas y ya les estaré mostrando cómo queda. Y pues voy a andar haciendo otras cositas que también les voy a mostrar, pero quería mostrarles aquí antes de que se me haga noche. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, buenas noches. Hoy es martes 15 de agosto. Hoy es descanso del pelón como ya todos saben. Hoy descansa el pelón los martes. Y bueno, pues hoy gracias a Dios nos vinieron a instalar el mini split, porque la verdad la hemos estado pasando terriblemente, terrible. Ay, no, qué bárbaro. Ese es un sufrir. Como ustedes saben o muchos saben, pues nosotros nos acabamos de mudar. Hoy cumplimos una semana, una semana y aquí gracias a Dios todo muy bien hasta ahorita, excepto eso, que el calor está terrible. Y pues les digo, como es casa nueva, no tenemos sombra, no tenemos ni un árbol, no tenemos vecinos, no tenemos nada, así que no hay en dónde refugiarnos. Es por eso que la hemos estado pasando mal con el calor. Pero les digo que ahorita gracias a Dios ya nos instalaron el mini split. Ahorita les muestro por ahí, ya les, el videíto anterior pues era de eso, de que habían venido unas personas a instalarlo. Ahorita les muestro cómo quedó. Aquí está, miren, quedó en nuestra habitación. Ah, pues nada más tenemos uno. Y ahorita él pues se va a estar quedando aquí a ratos o pues cuando se pueda aquí con nosotros. Pero pues él ha estado a gusto en su cuarto. Tiene dos ventiladores, puerta, ventana abierta, así que pues por eso no sufre tanto del calor. Aquí hicieron, ah, hicieron esto. Tuvieron que ranurar para meter cable porque no teníamos la preparación de 220. Entonces aquí nos pusieron esto, lo hicieron nuevo, pero pues ya quedó listo para así. En un futuro queremos meter mini split también en la habitación, en el cuarto de Asael, pues ya quedó listo. Así que ya tenemos aire, gracias a Dios. Bueno, pues también quiero platicarles que sinceramente no he estado haciendo así como la gran cosa por lo mismo que se haciendo mucho calor. Nosotros lo que hemos estado haciendo es de madrugada. Cuando llega el pelo nos ponemos a avanzar. Ya han visto que nos acostamos 6, 7 de la mañana por lo mismo. Y por ahí les había dicho que íbamos a hacer como que un recibidor, un porchecito. Creo que hoy lo vamos a hacer porque, pues es que les digo, hay tantas cosas que hacer, sinceramente hay muchas cosas que hacer. Entonces, cuando menos acordamos ya estamos haciendo una cosa y no terminamos eso y nos vamos a otra. Así que, pues aprovecho lo más que se pueda cuando esté el pelón. Porque, les digo, pues en la noche. Es que la verdad, sinceramente está fuerte, fuerte el calor. No sé si en algún video ya les había comentado, pero la verdad yo no quería mudarme en estas fechas por lo mismo. Pero, pues lamentablemente, como dicen, no, uno propone y Dios dispone. Pero ya estamos aquí, que era el objetivo, ya pues sobre la marcha. Entonces, les digo, lo que hagamos en este rato, pues ya se los voy a estar mostrando. Ya lavé, ya medio me instaló la lavadora, el pelón para que quedara funcional ahí. Ya, ya lavé, no les mostré, les digo, es que como es de madrugada y andamos ganándole al tiempo y eso también mejor. Ya cuando estemos ya bien instalados y acomodadas las cosas, pues ya les estaré grabando de cómo quedaron las cosas. Ya, tal vez les haga alguna rutina de lavado para que vean cómo me las ingenio para tender la ropa y todo eso ahorita. Así que son muchos detalles, pero aquí vamos a andar, como les digo, voy a, este, a tratar de estarles grabando. Tengo muchos videos todavía atrasados, pero pues ojalá y no, no se me desesperen, no se me vayan, porque sinceramente no nos alcanza el tiempo. Aparte les digo, es que con este calor es imposible estar a gusto, pero ya miren, ya ahorita ya, gracias a Dios, pues ya tenemos el mini split. Ya podemos estar aquí en el cuarto, ya haciendo videitos o algo y ya, más, más a gusto, más relajados. Y pues ya ven que el pelón trabaja y tiene que llegar y hacer cosas aquí, por eso. Pero pues sobre la marcha, ahí lo que pueda, se los voy a estar compartiendo. Y si no, pues les digo, cuando terminemos que ya esté todo en su lugar respectivamente, pues ya, ya les estaré mostrando. Para que vean mi cocina, mi cocina provisional también. Así que, bueno, cocina, comedor y sala, porque todo quedó en una sola pieza. Así que este, pues ahí estén al pendiente de los próximos videos. Vean, hoy es jueves, jueves 16. Al parecer va a ser nuestra primera lluvia. Vean cómo está. También tenemos en Puerta un huracán, pero se supone que para dentro de dos días ya empezó a llover fuerte. Ya empezó, ya empezó la lluvia. A ver cómo nos va. Primeramente, Dios, que todo salga bien, porque tenemos nuestra casa provisional. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.